El día de ayer se instalaron diversos artefactos, diversos puestos en el aeropuerto de Guadalajara que bueno pues con la representación del agave y el tequila darán la bienvenida a todos los visitantes y participantes a los Juegos Panamericanos será pues el rostro de Jalisco dando esa primera bienvenida Buscan fortalecer la promoción de Jalisco ante México y el mundo, esto por medio de uno de sus iconos por excelencia, el tequila El consejo regulador del tequila y el grupo aeroportuario del pacífico ratificaron un convenio de colaboración para materializar la imagen de la bebida en el aeropuerto internacional de Guadalajara La imagen que sin duda damos ahora en el aeropuerto es de suma importancia para el mensaje que queremos que se lleven de nuestro estado Lo importante es que se sepa en el país que en Jalisco por ser la cuna del tequila, del mariachi y la charrería se encuentra de alguna manera la síntesis de la mexicanidad La imagen del tequila estará presente en el aeropuerto y es parte del posicionamiento de nuestro estado de cara a los Juegos Panamericanos Esta bella ciudad que será sede de los Juegos Panamericanos este mismo año y siendo el aeropuerto internacional de Guadalajara la principal puerta de entrada del estado Este proyecto nos va a servir como carta de presentación para todos los visitantes que conozcan más de la cultura de Jalisco Para este proyecto se invirtió más de un millón doscientos mil pesos que incluye imagen interior y exterior del aeropuerto internacional Se vistieron 14 nudos con imágenes representativas de la ruta del tequila y del paisaje agavero Se sembraron en más de 19 mil metros cuadrados 4 mil plantas de agave tequilana, hueve, variedad azul Y se integraron dos bellas esculturas representativas de muchos orígenes Cabe señalar que el aeropuerto internacional de Guadalajara es el tercero más importante del país Iván Varela, Noticieros Telefónicos Sonido de Guadalajara Con elYouTube Gracias.